Más que moderar, lo que quiero es soltar tres temas que me parece que pueden servir como hilos conductores de una conversación absolutamente libre y en la que sí quiero decir que queremos que esta aparente jerarquía se rompa lo más pronto posible. La primera idea tiene que ver con lo que le voy a llamar el resurgimiento en el interés de la ciudad. Entonces me interesa abrir la discusión de cómo reenmarcamos los arquitectos y los urbanistas de cara a estos nuevos discursos la idea de la ciudad. Es para frasear a Raymond Carver o a Murakami de qué hablamos cuando hablamos de ciudad. La segunda idea tiene que ver con el tema de conflicto. Y lo quiero, quiero traer de vuelta la noción de que quizás esa, me encanta que lo presento después del máster de gestión, ¿cómo le llaman? Future City Managers. Porque quisiera poner en crisis la idea de que la ciudad es algo que se puede manejar. O de que el conflicto es necesariamente negativo. Y la última idea, que evidentemente va a vincular a las dos, es casi desmitificar esta noción del término espacio público. Comunidad sin cercanía. Un poco adelantándose a todo este mundo de las cosas. ¿Qué tanto necesita la ciudad para ser gregario y para comunicarte? O cómo te comunicas a destiempo, ¿no? Y yo creo que, en particular esta ciudad, que digo, me da mucho coraje decirlo, pero era una ciudad fantástica de cielos azules hace 60 años o 50, que tenía una escala perfecta y que fue perdiendo sus posibilidades de realmente tener un crecimiento planificado. O sea, la política y la planificación simplemente es un conflicto constante. La ciudad se expandió, lo sabemos, la mancha de aceite creció de manera desordenada o como es. Pero hay un resurgimiento en el mundo de la economía de las ciudades, como diría Jim Jacobs en su famoso libro, que está resurgiendo al interior de las ciudades. Yo creo que ese proceso de reconversión hacia el centro en la Ciudad de México ha tardado, pero ya se está dando. Y esto se hace con arquitectura, se hace con leyes, se hace con políticas, se hace con invenciones, no éticas incluso. Y creo que eso es un tema que hay que seguir reflexionando, porque no voy a ser que vamos a evolucionar y también tenemos problemas en esta evolución. Yo creo que el espacio público, para mí, es todo el espacio de la ciudad menos el catástrofe. No, es todo el espacio urbano menos el catástrofe. Por más mejor arquitectura que se ponga, no hace mejor la ciudad. Esto es una cosa que me ha costado aprender, pero, por ejemplo, toda el área nueva de Barcelona que se prolongó con la apertura de la Diagonal, que se ha llenado de edificios, diríamos, de autor, no han hecho mejor la ciudad. La ciudad es peor. Es decir, paradójicamente, una concentración de un 90% de arquitectura buena, entre comillas, hace una ciudad mala. Así es. Entonces, esto, ¿por qué no surge el interés? Bueno, surge el interés porque resulta que ahora descubrimos que tiene que haber, la ciudad tiene que tener una base banal, algunas cosas muy buenas, un paro desde muy buenas, algunas buenas, incluso aguanta algunas malas, que tienen un papel importantísimo porque hacen lo de, situan a las cosas. Y creo que si resurge el interés porque nos damos cuenta ahora de esto. Una de las cosas que más me ha preocupado y más preocupado desde hace un montón de tiempo es, vamos a ver, que el movimiento, el movimiento moderno de la arquitectura, de cuantos hemos salido, de como quier, etc., sobre todo el ecocreción. Es curioso porque hablaban de, hablaban de arquitectura, porque cuando hablaban de arquitectura, hablaban de los edificios como arquitectura, pero sin embargo no hablaban de lo que quedaba entre los edificios. Es decir, eso era algo que era como el residuo lo que quedaba, pero claro, el planteamiento que yo quiero hacer aquí es, vamos a ver, si los edificios son, era y son arquitectura, evidentemente, ¿por qué los espacios, y hoy son espacios, y no hablaremos del concepto de la continuidad espacial, del interior, exterior, de una serie, etc., los espacios en general de los edificios, si son tan arquitectura como los otros edificios, siguiendo este discurso, y por lo tanto, porque el movimiento moderno lo ha rechazado. Pensar en un espacio público como un espacio más poroso. En Barcelona yo creo que hemos estado muchas veces hablando de un espacio público, de esa U pública, la que encierra unas fachadas guapas, que es el lema de Barcelona, la persona ponte guapa, porque te daban subvenciones para limpiar tu fachada, un espacio público, un suelo, arreglado y amueblado, y otra fachada, ¿no?, que cierra esa U pública, ¿no? Un espacio, francamente, muy poco poroso, que yo creo que ha sido parte, también, de los problemas que hoy acontecen a una ciudad como la nuestra, y que creo que acontecen también a tantas otras, ¿no? Yo creo que la idea de porosidad, entender que el espacio público, un poco en la idea de lo que comentabas, entender que el espacio público ya no es ese espacio encerrado en estas superficies, sino que es precisamente la negociación del conflicto que genera una porosidad con todos los otros programas que también son espacio colectivo.